Ya hay fecha para el encuentro entre Pedro Sánchez y Quim Torra. Será el día próximo 6 de febrero en Barcelona. Y se mantendrá ese encuentro a pesar de que Quim Torra, como ustedes saben, está inhabilitado para cargo público. Desde el gobierno aseguran que ellos le consideran a todos los efectos el presidente legítimo de la Generalitat de Cataluña. Veremos qué es lo que pasa desde este momento hasta entonces, hasta ese día 6 de febrero. Mientras tanto, lo que sí ha ocurrido es que hoy Oriol Junqueras ha abandonado por unas horas la prisión de Lladuners para asistir al Parlamento de Cataluña a la sesión del control de investigación sobre la aplicación del 155 en Cataluña. La verdad es que Junqueras ha dicho que él no considera que sea ilegal en absoluto convocar un referéndum, aunque fuera totalmente ilícito y fuera de la ley, y ha dicho que quiere volverlo a hacerlo y que lo volverá a hacer. Una amenaza en toda regla al orden constitucional, aunque eso sí, argumentando que él en todo caso lo que quiere es diálogo, mucho diálogo. Entre los que parece que está roto ese diálogo es entre los propios separatistas, después de la sesión de ayer en el Parlamento, en la que quedó inhabilitado Torra como diputado. Da la impresión de que la distancia es grande entre Esquerra Republicana y Junqueras para Cataluña, lo cual podría propiciar un adelanto inminente de las elecciones catalanas. También veremos qué es lo que ocurre, mientras nosotros seguimos pendientes del mayor escándalo que tiene el Gobierno en estos momentos sobre su mesa, que es el que ha llamado caso Ábalos. Como ustedes saben, ese encuentro fugaz que mantuvo de madrugada ya escondidas en el aeropuerto de Madrid-Barajas con la vicepresidenta del Gobierno de Venezuela, no convence a nadie, sobre todo teniendo en cuenta que hoy a la ministra portavoz, después del Consejo de Ministros, la han bombardeado a preguntas acerca del tema y no ha contestado absolutamente nada. Se ha limitado a echar valores fuera y a decir que Ábalos había salvado una crisis diplomática de primer nivel, pero no nos ha explicado en qué consistía. Son los asuntos fundamentales de los que nos ocupamos hoy en Distrito Televisión, así que bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Pueden ustedes sintonizar Distrito Televisión a través de las frecuencias 45 y 57 de la TDT de Madrid, vernos en Aragón a través de la 8 de Zaragoza y desde cualquier lugar de España o incluso del mundo, si lo desean, a través de Internet. Saben que para ello cuentan con dos diferentes direcciones, eldistrito.es y distritotv.es. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales y si desean enviarnos mensajes a través del WhatsApp, cuentan para ello con el siguiente teléfono, el 669-7286-73. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan, esta noche en la mesa de Los Intocables nos acompaña Juan Carlos Barba. ¿Qué tal, Juan Carlos? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Gracias por acompañarnos. También con nosotros Andrés Villena-Oliver. Muy buenas noches, Andrés. Muy buenas noches. Gracias por haber querido acompañarnos también. Porja Gutiérrez. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas noches. Buenas noches. Y Juan Antonio Aguilar. ¿Cómo estás, Juan Antonio? Un placer. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Bueno, como les decimos, ya tenemos fecha. Tenemos fecha para ese esperado encuentro entre Pedro Sánchez y Quim Torra. Será el 6 de febrero en Barcelona, a pesar de que Torra está inhabilitado para cargo público por su condena por desobediencia. Sin embargo, para el gobierno goza de toda legitimidad. En este momento el presidente de la Generalitat de Cataluña es el señor Torra y, por tanto, es la persona con la que se puede reunir el presidente del gobierno. No hay ninguna resolución judicial, ninguna norma que haya dicho nada contrario a esto. Y mientras el gobierno de Pedro Sánchez da por bueno a Quim Torra como interlocutor, a pesar de su inhabilitación, el encarcelado Oriol Junqueras ha comparecido en el Parlamento de Cataluña para declarar en la Comisión de Investigación sobre el 155. El condenado por sedición ha vuelto a desafiar a la legalidad amenazando con un nuevo intento secesionista. Ha asegurado que lo volverán a hacer, aunque luego ha dicho que lo que quiere es diálogo. Nosotros volem tornarlo a exercir y el tornaremos a exercir. Aquesta actitud de diálogo no s'ha trencat ni tan sols pel fet que alguns de nosotros estiguem a la presó. Nosotros oferim diálogo a tothom y estamos encantados de poder hablar con tothom y oferim la posibilidad de establecer tablas de negociación a tor y a dret, tantas como quede. Las palabras de Junqueras han encontrado una durísima respuesta por parte de la portavoz de Ciudadanos. Lorena Roldán le ha espetado, pero ¿qué esperaba usted con esas ilegalidades? Y los diputados de Ciudadanos han abandonado la sección para tristeza de Junqueras que ha hecho que vaya ahora que dialogábamos. ¿Qué se pensaba? ¿Qué iba a pasar cuando nosotros les advertíamos de todas las consecuencias que esos actos iban a tener? ¿Qué se pensaba? Porque es que les avisamos en innumerables ocasiones. No? Espera. Llàstima, perquè ara que havíem començat a dialogar, i ara marxeu. ¿Per quina maní a marxar? Si us he... He començat a explicar amb una llengua mateòtica. Seria elegant que es quedessin a escoltar la resposta. La verdad es que la postura de Ciudadanos está siendo muy estricta. Ayer en el Pleno del Parlamento, en el que se despojaba de su acta de diputado a Torra, Lorena Roldán también le llamó delincuente, lo que provocó que el presidente de la Cámara, Roger Turrén, la llamara al orden en repetidas ocasiones. Sus diputados, puestos en pie, corearon delincuente, delincuente. Decía el señor Torra también, porque le gusta mucho venir aquí a hacer de víctima, decía que le han aplicado una ley que es que está pensada para terroristas y para corruptos. Sí, es una ley que está pensada para terroristas, para corruptos y para delincuentes como es el señor Torra, porque insisto que está condenado por desobediencia, por un delito contra la Administración Pública, por pensarse que las instituciones catalanas son el cortijo del separatismo, como siempre ha pasado aquí en Cataluña, que ya está bien. Diputada, li crido l'ordre per determinades expressions calumnioses que ja sap que no... Quines expressions, president? Quines expressions, perquè el que ha dit aquí, l'expresident Torra, ha estat molt més greu que el que jo estic dient ara. Senyora Roldán, ha fet servir expressions. Quines expressions? A l'almenys ha dit delinqüent, el president de la Generalitat, i això... Perdoni, una persona condemnada per la justícia és que és un delinqüent. Diputada, la crido l'ordre. Si continua, hauré de cridar-lo a l'ordre una segona vegada. Miri, senyor Torrent, una persona que ha estat jutjada i condemnada per un fet tipificat al Codi Penal és un delinqüent amb totes les lletres. Un delinqüent, sí, senyor. Crido l'ordre per segona vegada. Sí, senyor. No els hi agrada la realitat. Crido l'ordre per segona vegada. Com vostès comprenderà, jo m'he obligat a donar la raó a Lorena Roldán. Una persona condenada per un delit, perquè ha cometit un delit, és un delinqüent. No és ni un presunto, ni és una expressió ofensiva en absolut. Y, por tanto, Lorena Roldán, al referirse a Quim Torra, condenado por un delito, por haber cometido un delito, es, por tanto, un delincüente. El hecho de que el presidente de la Cámara considerase que eran unas expresiones poco afortunadas u ofensivas, es aquerido, no sé, un afán de defender a un Quim Torra que no merecía tal defensa. ¿No le parece a usted así, don Borja? Sí, la verdad es que, francamente, me parece acertada las palabras de Lorena Roldán. A mí lo que me preocupa es que, mientras tanto, Cataluña está paralizada. Es decir, ahora vemos un nuevo espectáculo en el Parlamento catalán, pero han subido el IRPF de nuevo, junto con la subida en España. En el resto de España puede originar unas dificultades económicas importantes, en según qué casos. Y a mí me hubiera gustado que esta vehemencia que está aplicando Ciudadanos, que yo estoy de acuerdo completamente, la hubiera aplicado cuando los ciudadanos catalanes le dieron la oportunidad de hacerlo con una mayoría constitucionalista por primera vez en la historia reciente y democrática de España. Y no hizo nada. Lejos de no hacer nada, el premio fue que a la portavoz de Ciudadanos en ese momento y en esa rimada se la premió con venirse a Madrid y apartarla de Barcelona y de la Cámara, cuando muchos ciudadanos habían apostado por esa nueva fórmula, que Ciudadanos, digo, no digo afiliados a Ciudadanos, sino Ciudadanos de a pie catalanes, habían apostado por la fórmula de Ciudadanos para contrarrestar el nacionalismo. Ahora, evidentemente, Ciudadanos se encuentra en otro panorama político y debe volver a sus orígenes, que era precisamente aplicar la vehemencia que, por otro lado, hubiera estado muy bien hace unos meses. Decía la ministra, me parece que ha sido, que no había ninguna norma que impidiera reunirse al señor Sánchez con Torra. Bueno, hay una norma, señora ministra, que es el Estatuto catalán, que prohíbe, es que ha habido mucha controversia con eso y mucha intoxicación, pero lo que prohíbe el Estatuto es que un diputado que ha sido apartado de su acta de diputado pueda ejercer de presidente. Si me permite, le diré, el reglamento lo que establece es que para ser elegido presidente de la Generalitat tienes que ser diputado. Y si no eres diputado no puedes ser presidente. No, pero la duda la tienen es, si una vez ya ha elegido presidente y se le retira la condición de diputado, pues seguir siéndolo. Pero eso es igual, porque estando inhabilitado para cargo público, la inhabilitación afecta no solo al acta de diputado, sino al ejercicio de la presidencia. Con lo cual el debate es externo. Evidentemente. Pero está recurrido. Claro, está recurrido y en mayo resolverán. En mayo resolverán qué es lo que está esperando el presidente del gobierno para aprobar los presupuestos con Esquerra Republicana que tiene ya pactados, cuando el recurso sea definitivo. Porque lo que vimos antes de ayer al señor Torra fue una especie de entre todos la mataron y ella sola se murió. Es decir, él descubrió la realidad que ya se veía venir. Y es que Esquerra Republicana en cuanto pudo le dio el abrazo el oso. Yo te quiero mucho, pero en el fondo lo que quiero es ocupar tu espacio. Y tu espacio es que ya tengo pactado con el Partido Socialista gobernar en Cataluña por primera vez Esquerra Republicana. Y claro, por supuesto que le interesa que el señor Torra se vaya y a ser posible que todos juntos por Cataluña parezca un sainete, porque de hecho lo parece. En estos momentos la sociedad catalana está más que cansada con el sainete de vaivenes, de posiciones un tanto estrambóticas e histriónicas por parte de los distintos. Y lógicamente, Ruy Juturren, el presidente del Parlamento, le ha retirado el acta de diputado porque no quiere que le pase como a Carma Furcadel que acabó en la cárcel. De todos modos, que sepan ustedes que hoy mismo el Tribunal Constitucional ya le ha pedido a la Fiscalía que investigue a Turrén por si ya ha incurrido en posibles delitos que pudieran suponer condenarle por algo. Señor Barba, ¿qué le parece? Bueno, a mí me ha llamado la atención varias cosas. Lo primero, pues es que parece que está ahora mismo Esquerra Republicana en una situación muy delicada. Hay una frase que me parece muy significativa, es cuando dice Nosotros somos más independentistas que nadie o más independentistas que nosotros no hay nadie. Es decir, parece como si tuviera miedo de que se les echara a la gente encima. Hay que tener en cuenta que han dado el apoyo al gobierno de Sánchez. Lo cual puede parecer ante el electorado más radical catalán separatista una tibieza y una rendición ante el Estado. Por eso tiene que reivindicar que es más separatista que nadie. Luego tienen, es muy probable que luego hablaremos en el segundo tema de esto, que haya elecciones pronto. Eso es. Ellos, desde luego, las encuestas, el CIS catalán dio en diciembre una encuesta que era bastante favorable a Esquerra, pero claro, las encuestas ya sabemos cómo van. Y si no que se lo cuenten a Ciudadanos, cómo se vino abajo en nada de tiempo. Y luego también me resulta bastante raro todo el tema este de que no admita ningún tipo de error. Dice, yo no admito ningún tipo de error. Desde el 1 de octubre solo hemos tenido victorias. ¿Te refieres a Junqueras? Sí, sí. ¿Para qué va a admitir? No, si ya está en la cárcel, ya está condenado por ello. Es como si estuvieran metidos en una dinámica, cuando uno comete un error de cálculo y se mete en algo que luego resulta que no sale bien y le cuesta mucho después admitir errores. Parece que están metidos en algo así, Esquerra Republicana. Yo, desde luego, no les envidio en absoluto. Y luego me gustaría también mencionar, hablando de errores, lo que comentabas de Ciudadanos. O sea, Ciudadanos está claro que la estrategia que está siguiendo es desastrosa y no entiendo cómo siguen profundizando en la misma estrategia. En lugar de definirse como lo que deberían ser, que es un partido liberal más estilo europeo, pues no comprendo cómo han entrado en esta dinámica en la cual están entrando en competencia directa por el electorado de Vox, que es una competencia que van a perder siempre. Pues yo creo que está haciendo muy bien Ciudadanos, liderando la oposición al separatismo en Cataluña, porque de momento es de las pocas voces que se oyen. Porque el PP, aunque tiene un buen líder en Cataluña, la verdad es que últimamente no se le oye demasiado y en Vox no se les oye nada. Pues las encuestas ya te digo que son desastrosas en Cataluña para Ciudadanos. Pues yo creo que no está mal. Juan Antonio, ¿qué te parece? Bueno, yo creo que lo que vamos a asistir en las próximas semanas es una lucha encarnizada entre las dos columnas fundamentales del independentismo, entre Esquerra y Junts per Cataluña. Y es lógico y normal, porque la condena haya sido inhabilitada ya o haya este recurrido, lo que sea, lo que está claro es que Torra va a salir. Y al momento que salga Torra no hay otra que la convocatoria de elecciones, porque no le van a dar la presidencia del independentismo a uno de Esquerra ya, directamente. Con lo cual, vamos a elecciones sí o sí. Claro, esto significa una carrera muy delicada, porque una cosa es como podemos ver las cosas en Madrid o en Cuenca o en Oviedo, pero otras cosas como se ven allí. Y allí, quiera o no quiera, Junqueras, quiera o no quiera Esquerra, Esquerra ha pactado con el gobierno de España. Sea como sea este gobierno, ya sabemos, da igual, es el gobierno de España. Y ha pactado con el gobierno de España. Siguiendo él en la cárcel, y siguiendo a los otros en la cárcel, y siguiendo a los otros exiliados, ha pactado con el gobierno de España. Y esto es como se va a vender allí, y como lo va a vender Torra, y lo va a vender Junts per Cataluña, y como lo va a vender el señor Puigdemont, que va a ir a Perpiñán en breve. Y allí va a lanzar, y va a señalar a los traidores, a los que han pactado con el gobierno de España. Y por lo tanto, ahí Esquerra tiene ahora que exagerar su independentismo como sea, para intentar salvar esa situación. Les caracteriza lo de siempre, esa prepotencia, es decir, ellos están en la razón absoluta, por eso no hay autocrítica ninguna. Es decir, que ellos tienen la verdad, porque esto es una cuestión más de fanatismo, muy típico de los nacionalismos, en general. Es decir, la prepotencia. Y luego, además, siempre sigue saliendo ese tonillo entre racista y clasista, que suelen utilizar contra ciudadanos, o contra el Partido Popular, o contra el que no piense como ellos. Porque esta es su auténtica naturaleza. O sea, no nos olvidemos nunca. Por eso yo creo que el error de Ciudadanos y de los partidos a nivel nacional, el error del Estado, es considerar que esto es una cuestión judicial que se soluciona en los tribunales, o que esto es una cuestión económica que se soluciona con temas de dinero y de presupuestos, o que esto es una cuestión política que se soluciona simplemente con pactos y demás. No, no, esto es una cuestión más profunda. Y es una cuestión de que España y el Estado español, como representante legítimo, ha desaparecido de Cataluña hace mucho tiempo. Y eso no se va a recuperar, ni en un día, ni en una legislatura, ni seguramente en un par de generaciones. Si se quiere dar esa lucha, si no se quiere dar esa lucha, pues bueno, pues gobernará Puigdemont. Cuando Ciudadanos la dio, llegó a ganar las elecciones, a ser la lista más votada en el Parlamento de Cataluña, aunque no consiguiera gobernar. Me imagino que ahora, tras el varapalo sufrido a nivel nacional, tratarán de recuperar los muebles en Cataluña. Andrés, ¿qué presente da? Yo voy a decir una cosa muy sencilla. En mi tesis doctoral estudió unos autores, que son los maquiavelistas, entre ellos Pareto y Mosca, que eran dos teóricos liberales, y justamente asociados al fascismo italiano, al que estuvieron vinculados durante algunos años. Pareto decía una cosa muy interesante, con otras palabras. Ten cuidado con la letra y quédate con la música. ¿Cuál es la letra de Esquerra Republicana? ¿Cuál es la letra del gobierno actual? ¿Cuál es la letra de la oposición? Es un dramatismo que nos lleva a oponernos, ¿no? Pero la música es una pelea por el poder. ¿Cuál es la finalidad de Pedro Sánchez como presidente? O el lenguaje no verbal de Carmen Calvo, cuando habla de género. Ella está aquí para quedarse. Esa es la música que Pareto nos decía que teníamos que escuchar, porque lo demás es la excusa que presentamos para que la gente se crea nuestras verdaderas intenciones. Y la maniobra de Esquerra Republicana y por extensión de todo el movimiento independentista no parece tanto una independencia fáctica porque no han hablado de la salida del euro, que sería obligatoria. Aquí hay un entramado de redes de poder, por decirlo de alguna forma. De oligarquías. Y de un timo a los españoles, que se legitima a través de elecciones y probablemente haya dentro de unos meses en la Generalitat. Pues si es un timo a los españoles es fundamentalmente un timo a los catalanes, a los que estos les están vendiendo una ilusoria independencia cuando en realidad lo que están haciendo es disputarse la poltrona. Es un timo con consentimiento, ahora que esta palabra está de moda. Entonces el timo con consentimiento es el mayor timo que hay, porque es totalmente hegemónico, la dictadura perfecta, pero nos lo estamos tragando en todas partes, a nivel español y a nivel catalán. A mí lo que lamento profundamente es que ninguno de los nuevos partidos, lamento profundamente la marcha de arrimadas a Madrid, con la función que ya podía haber jugado ahí, lamento la postura de Albert Rivera, que ahora ya parece totalmente desaparecido, con el síndrome de la isla de los famosos, podría aparecer por ahí en algún momento, lo digo un poco exagerando, pero lo que lamento es que a día de hoy el estatuto del estratega demoscópico sea el más alto, parece tener más poder que la estatua de Stalin en los años 50 en Rusia. Ahora todos son movimientos a corto plazo, todos son actuaciones frente a la Cámara y detrás no hay nada. ¿Dónde están esos partidos que se tienen que sentar para acordar algo con respecto a Cataluña? En el 78 se hicieron acuerdos estables. Si ahora no volvemos a esos acuerdos, más allá del cálculo electoral, es decir, más allá de que a mí me pueda perjudicar dentro de cuatro meses lo que yo ceda, en realidad podemos hablar... Qué lejos estamos del 78. Sí, esto puede sonar muy ingenuo, pero en algún momento va a haber que hablar de este tema. Pero vamos, en el tema de Cataluña y en el tema de la política nacional, vamos, estamos poniendo en cuestión el régimen del 78, le llamaban, ¿no estos? Pero al final lo que estamos legitimando es la aparición de lo que llaman en sociología empresarios políticos, pues como en un momento fueron Podemos, ahora Vox, que llegan, pues rellenan una serie de huecos, unas ofertas políticas, pero que a mí me da la impresión de que no aportan soluciones al problema. Dice, volvamos al régimen del 78, lamentablemente ahora los socios de gobierno del presidente Sánchez son los primeros que no creen... Que querían dinamitar esa región. Claro, quieren dinamitar el régimen del 78, o sea, mal vamos por ese camino, lamentablemente. Pero sí, yo estoy muy de acuerdo en lo que has dicho, ahora mismo la política es muy cortoplacista, quizás somos, o sea, la propia ciudadanía es cómplice de eso, exigimos rápidas respuestas y acciones determinadas y por tanto los políticos, pues a nivel general se ven obligados a tomar decisiones o al menos, incluso en muchos casos, a que la propia inercia solucione las cosas. Pero insisto, yo creo que Cataluña dio una lección de sentido común hace no mucho tiempo apostando por el constitucionalismo y ahí sí que se podían haber formulado espacios de crecimiento entre constitucionalistas, aunque hubiera sido Ináne en ese momento, pero esa batalla sí que se podría haber conformado de una manera mucho más sólida y probablemente esa vehemencia que vemos ahora en la portavoz de Ciudadanos, si eso hubiera sido una agrupación de constitucionalistas, ahora estaríamos hablando, en caso de un adelanto electoral, de otro panorama político, probablemente. La diferencia es que ahora ese espacio político que ocupaba Ciudadanos lo ha capturado el Partido Socialista y Esquerra Republicana, principalmente el Partido Socialista, y por eso les interesa el adelanto electoral, por eso forma parte de los pactos no escritos de gobierno con Esquerra Republicana, el apoyo del Partido Socialista a Esquerra Republicana en estas futuras elecciones catalanas y a su vez la connivencia en la aprobación de los presupuestos generales del Estado, que lógicamente muy poco estratega sería Pedro Sánchez, que no lo es, pero sus compañeros de gobierno, no digo los ministros. Su jefe de gabinete. Bueno, principalmente puede ser, hablan tantas cosas buenas de él que imagino que le habrá orientado en que no puede caer en el mismo error que en la anterior ocasión proponer unos presupuestos sin el apoyo de los independentistas, porque entonces no van a ser aprobados. Luego, lógicamente, si va a este viaje con estas alforjas, imagino que las llevará llenas de presupuestos. Y unos presupuestos que creo y ya lamento prematuramente que a los españoles no nos van a gustar, porque va a haber muchas concesiones al independentismo. A ver, yo creo que nada de lo que ocurre se explicaría si de verdad no hubiera habido una crisis del régimen del 78. El régimen del 78, a partir del año 2008, fundamentalmente coincidiendo con la crisis económica, entra en crisis. Es decir, empieza a sufrir un proceso inicial de crisis de deslegitimación y posteriormente de motivación. Hoy hay muy poca gente, de verdad, que esté dispuesta a dar la cara por el régimen del 78. Y el 15M fue una muestra de que ya el régimen del 78 no era creíble. Es decir, y si analizamos el recorrido de todos estos años, vemos una sucesión de cosas que efectivamente indicaban que el régimen estaba crujía. Por decir una, la abdicación de Juan Carlos de Borbón, como rey. Eso no se hubiera producido 10 años antes. Ya os lo aseguro. Y habiendo situaciones que todos sabemos que eran muy parecidas. No se hubiera producido 10 años antes. Es decir, evidentemente el régimen estaba en crisis. Pero el régimen entra en crisis por casualidad. Hay una serie de razones que además nos llevan hasta donde estamos hoy. Es decir, hay cosas que pasan hoy que tienen su origen en una serie de errores que se tuvieron hace 25, 30, 35 años. Por otro lado, por otro lado, es decir, echarle la culpa o la responsabilidad a ciudadanos o a los constitucionalistas de que en su momento no hicieron lo que tenían que hacer, etc. y no se pudo crear un movimiento constitucionalista. Vamos a ver, es que hay que conocer cómo es la situación catalana. Sin el apoyo del Estado español detrás, que es el gran desertor y el gran traidor a Cataluña, sin el apoyo, es muy difícil, porque el movimiento independentista domina los medios de comunicación, domina el presupuesto, las instancias oficiales, controla la educación, controla todos los resueltos sociales, hasta el deporte, la música, las fiestas populares. ¿Qué se pensaba? ¿Qué esperábamos? ¿Que Inés Arrimadas y una serie de diputados y con el César del PP fueran a darle la vuelta a eso? Es absurdo pensar eso. Y en el Estado español no había el interés, la necesidad, la visión de decir aquí hay que darle la vuelta a esta situación. No lo ha habido. Y la prueba de ello es que a la primera movida política que ha habido, se ha pactado de nuevo otra vez con el nacionalismo. Otra vez. Pero además con los catalanes, con los vascos, con los gallegos, con el de Teruel, y mañana con el del cantón de Cartagena. Da lo mismo. Pero hay una trayectoria histórica en esa mirar a otro lado del Estado. Es decir, los presidentes González y Aznar obtuvieron investiduras a cambio de transferencias muy serias. Por eso digo, desde el inicio del 78. Los presidentes Zapatero y Rajoy obtuvieron apoyos a cambio de otras sesiones. Absolutamente. Y no es de descartar que los próximos presidentes lo sigan haciendo. Es decir, hablamos de crisis territorial cuando hablamos de crisis del sistema de partidos. Es todo tan complejo que está interrelacionado. Y yo creo que a veces no nos atrevemos a meternos en el núcleo de este problema. Sí, lo que pasa es que yo sigo insistiendo en esta línea de acción. Es decir, no es una cuestión de volcar todo efectivamente. Eso es verdad. Toda la culpa de lo que ha sucedido a Ciudadanos. Pero es verdad que la inacción de Ciudadanos provocó mucha desafección por parte de la gente. Es más, tú salías por Europa y la gente no sabía que había ganado las elecciones catalanas Ciudadanos. Pensaban que había ganado de nuevo el independentismo. ¿Por qué? Porque no hizo nada. Es que ni siquiera habló como oposición. Es que lo que ha hecho Inés Arrimadas con él... Pues mira, te voy a decir una cosa que podía haber hecho. Lo que ha hecho Inés Arrimadas con el gobierno de España. Inés Arrimadas con 10 diputados en el gobierno de España ha querido conformar un núcleo, un grupo de acción para poder hablar con el presidente Sánchez y convencerle de que no pactara con los independentistas. Eso mismo se podría haber gestionado de alguna manera con el resto de grupos políticos. Y hubiera tenido el mismo resultado. Bien, pero se lo hubiera visto. Es que el problema es que ha habido mucha desafección por parte de los ciudadanos y por eso se han volcado otros votos porque es que Ciudadanos no hizo nada. Y es más, premió a su líder, vuelvo a insistirlo, con el desplazamiento a Madrid y privar al grupo de Ciudadanos de un vacío... Vamos, lo dotó de un vacío de poder increíble. Respecto a los partidos políticos que efectivamente han pactado con los independentistas o nacionalistas en ese momento, yo creo, y yo insisto en esta teoría, aunque mucha gente me la tira por tierra, pero yo insisto en esta teoría, en la que hace 30 años, 40 años, cuando se forjó el régimen del 78, nadie pensó que los partidos nacionalistas que entonces eran por sus actuaciones, aunque por sus formas algunos podrían ser un poco más disparatados, eran más bien partidos regionalistas. Nadie quiso pensar. Más que independentistas. Nadie pensó que 40 años después iban a cruzar la línea de la sedición y de la rebelión, que aunque no hayan sido condenados por rebelión, a mi juicio, en algunos casos, podría haberse tomado como tal. Es cierto, Borja, que en aquella época muy poca gente pensaba eso. Claro, hombre. Luego hay que cambiar las reglas del juego. Muy pocos advirtieron, aunque algunos los hubo, y cuando hay algún autor catalán que ya escribió, Xavier Cajo, por ejemplo, en sus primeros libros, ya advertía de su abandonado, porque efectivamente el establishment eran tiempos en los que el ABC nombraba a Jordi Puyol español del año. El manifiesto de los mil en Cataluña, pero no, no, estaba clarísimo, para el que lo quería ver, lo que pasa es que mientras aquí se llenaban las cuentas corrientes, no quisieron verlo. Vamos a decirlo claramente. Yo no creo que fuera así. Sí, mientras se llenaban las cuentas corrientes, empezando por el más alto y rubio, y tirando para todos para abajo, era más cómodo eso. Y no querían ver lo que se está, lo que lo haría. Y es cierto que por aquel entonces las reivindicaciones nacionalistas eran más escasas, competencias, porque eran conscientes de que faltaba tiempo. Y eso del otro lado sí que no lo sé. Y el miedo al ejército. Pensó que acababan con eso. Pero Javier, pero una cosa está clara. Bien, ya han cruzado la línea los independentistas, ya sabemos lo que hace 30 años, que a mi juicio no se veía tan claramente, pero ahora se ve claramente, qué narices hace el presidente de todos los españoles gestando un gobierno con esta gente, sabiendo que han cruzado esa línea. Mira, hoy hemos visto que amenazan con cruzarla de nuevo. ¿Y el día 6 se va a reunir con un delincuente? Si es que en el propio programa político del Partido Socialista Obrero Español ya venía el derecho a la autodeterminación. Si es que no hay nada nuevo. Es que ha sido lo de siempre. Lo que pasa es que han tenido la oportunidad, han tenido la oportunidad de intentar llevarlo a la praxis. Y como tú decías, por incomparecencia del Estado les han dejado ganar el partido. Vamos a ver, que yo ahí coincido con Juan Antonio en que todo esto viene a raíz de cómo se gestionó la terrible crisis económica. Es que nosotros no hemos tenido una crisis económica. Hemos tenido una gran depresión en España, aunque no se haya querido reconocer. Es que a día de hoy todavía tenemos 800.000 empleos menos de los que había en el año 2007. Y han pasado, vaya, desde que empezó la caída del empleo, dentro de muy poquito va a ser 13 años. Y un debe de 60.000 millones de euros en la banca. Y luego vamos... Sí, entregados. Aquí, si el régimen del 78 no ha caído, es por una sola razón. Y es la estructura demográfica que tiene España. Que hay muy pocos jóvenes en España. Porque la desafección entre los jóvenes hacia el régimen del 78 es total. El régimen se está sosteniendo por la gente que ahora tiene más de 55 años. Por la gente que ya eran adultos cuando se votó la Constitución del 78. Claro, que vivió en la transición. Por la gente que votó sí a la Constitución del 78, que son los que nacieron a partir del año 1957. Entonces, ahora mismo, el problema que tenemos en Cataluña es que, que es mi tesis, que los políticos catalanes se han visto obligados a seguir este camino para no verse descabalgados del poder. Porque la situación social que había en Cataluña y como el 15M catalán desembocó en una auténtica rebelión a pie de calle en la diada de 2012, cuando se vio que el 15M no iba a ser capaz de cambiar el régimen del 78 en Madrid, ese es el origen de todo. Y ellos están siguiendo el camino que han creído que les iba a llegar a perpetuarse en el poder. Han creído que haciendo lo que hicieron iban a conseguir que Madrid se sentara a negociar con ellos. Y la sorpresa fue que en 2017 el gobierno de Mariano Rajoy no quiso negociar. Y judicializó el tema. Y ya no tuvieron otra salida. Sí, ya no tuvieron otra salida. Y hemos ido de mal en peor. Hemos tenido incluso una declaración unilateral de independencia, aunque duró apenas unos minutos. Tenemos fugados en el extranjero, tenemos políticos en la cárcel porque han cometido delitos contra la Constitución y contra la estructura del Estado. Y llegamos al punto en el que ya la división entre el separatismo es tal que amenaza con unas inminentes elecciones catalanas. Un adelanto. Pequeña pausa y les contamos. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. Por mí y por Malik y por Hassan por Disha por Samuel y Fernanda por Alú y por todos mis compañeros. Esto no es un juego de niños. Entra en portodosmiscompañeros.es y ayuda a Unicef a cambiar las reglas. Unicef, hacemos que las cosas sucedan. Un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España. Un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales. La tradicional fabada, las faves con almejas, sus espectaculares verdinas, esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar, el impresionante cachopo o el pote asturiano. Pero también los mejores pescados como la merruza a la sidra con manzana y almejas, o el salmón del sella a la parrilla. Las mejores carnes y de postre, el arroz con leche con su costra de caramelo o los frijuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente. Y como aperitivo, ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano. Restaurante Ferreiro, el paraíso de la cocina asturiana en la calle Aviador Zolita 32 de Madrid. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI Asesores Financieros te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te mezquinan nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio, compra tu propia vivienda, soluciona tus problemas de deudas. En ASFI Asesores Financieros hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono en 91510 2741 y soluciona tus problemas en 15 días. Si la España nación de naciones va a llegar. Visca, Cataluña, yure y soberana. Mire que yo soy el de la calle más peligroso para sus intereses. La independencia en forma de repudio. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. Con España Cuesta todos los domingos de 10 a 12. Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una patritocracia. Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Está izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Porque se avincina una crisis de unas dimensiones extractorfe. Las arrugas superficiales, la flaccidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes de envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colágeno Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes además de vitamina C una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición un sobre al día de Colacel produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confíe en Colacel Antiox es mucho más que un colágeno de venta en tiendas especializadas en el teléfono 91446000 y en parafarmaciamundonatural.es Y esta que les vamos a mostrar es la imagen de la ruptura. Se producía ayer en el Parlamento de Cataluña cuando los diputados de Junts por Cataluña puestos en pie aplaudían a Quim Torra que acababa de ser despojado de su acta de diputado debido a su condena a inhabilitación por desobediencia. Sin embargo sus socios de Esquerra Republicana permanecieron sentados sin aplaudir. Incluso fíjense el propio vicepresidente Pera Aragonés que papelón sentado justo al lado de Torra y ahí quieto hierático y sin aplaudir. La verdad es que el ideario de los dos partidos es el mismo el separatismo pero pugnan por el poder ambos quieren liderar ese proceso por lo que sus objetivos políticos son distintos. Por un lado la vía de Junts para Cataluña es la que marca Carles Puigdemont desde Waterloo un fugado de la justicia que empujaba a los ciudadanos a la desobediencia y a la confrontación pero él mismo no se atrevió a dar la cara ante la justicia huyó escondido en un maletero mientras otros eran detenidos. Su testaferro es Quim Torra un hombre de paja que se limita a guardarle el sitio hasta que vuelva y mantiene a la sociedad catalana tensionada pidiendo a los CDR que aprieten para mantener ambiente combativo en las calles. Ahora está inhabilitado por desobediencia su intención puede ser forzar una convocatoria de elecciones anticipadas. Y la otra vía es la de Esquerra Republicana liderada por Oriol Junqueras encarcelado por un delito de sedición. No quieren ahora unas elecciones piensan que su apoyo a la investidura de Sánchez les puede perjudicar entre el electorado más radical de Cataluña que les considera una opción demasiado tibia ante el Estado. Esquerra Republicana ya ha advertido a Junts per Cataluña que no siguen con ilegalidades o de lo contrario les dejarán frente al Estado si apuestan por la ilegalidad. Así les ha advertido el diputado Sergi Sabría. Si s'aposta una otra vegada por la desobediencia estéril donaremos todo el poder a l'Estat y le haremos el juego. Y entre toda esta situación en el Parlamento de Cataluña ha sido Inés Arrimadas quien ha advertido al presidente Pedro Sánchez que deje de dar prebendas a los separatistas porque no se puede andar negociando de esta manera. Es decir que no confundan a Sánchez con España. Creo que hemos sido hoy la voz también de muchos catalanes que tenían muchas ganas de decirle esto en persona pero claro no lo pueden hacer y sí que lo han podido hacer a través de sus representantes pero es muy importante dejar claro que esta comisión no es una comisión normal y por tanto no la hemos tratado en ningún momento como una comisión normal porque es una comisión de propaganda del separatismo. Lo que es realmente importante es lo que está pasando hoy en esa comisión. Hoy Junqueras está diciendo que lo volverá a hacer y que en este periodo en el periodo en el que gobierna Sánchez están cogiendo más fuerzas para volverlo a hacer. ¿Qué más tiene que pasar en Cataluña? ¿Qué más tienen que reconocer públicamente los separatistas para que Sánchez deje de darles prebendas y privilegios y pactos y deje de atacar además al constitucionalismo? ¿Qué más tiene que pasar para que Sánchez reaccione? Era lo que decía Inés Arrimadas en el Congreso de los Diputados refiriéndose a esta comisión de investigación sobre el 155 que se está celebrando en el Parlamento de Cataluña. Y una comisión como les decimos que se ha iniciado al día siguiente después de que en ese pleno se visualizara clarísimamente la división que hay entre el separatismo. Los abrazos de hoy entre Junts por Cataluña y Esquerra Republicana dándose la bienvenida unos a otros a esta comisión no era más que un modo de tratar de aplacar la agresividad que ayer se pudo ver con esa imagen tan clara de unos aplaudiendo y el otro permaneciendo absolutamente quietos sin ningún tipo de aplauso. Barba, era la división esa del separatismo a la que nos referíamos antes. Sí, pero curiosamente las encuestas que hay nos están diciendo que las cosas iban a quedar prácticamente igual. Probablemente si las encuestas se cumplen sacaría una mínima ventaja Esquerra a Junts por Cataluña. Está claro que a nivel de bloques bloques de partidos independentistas y bloques de partidos no independentistas las cosas quedan más o menos igual en el Parlamento catalán también a la vista de las encuestas destaca el destrozo absoluto de Ciudadanos que perdería más de la mitad de los votos y curiosamente A favor del Partido Socialista. No, no, no fíjate que las encuestas están diciendo que más o menos iría como un 40% al PSC como otro 40% al Partido Popular y el resto irían a Vox que Vox entraría ya le están dando entrada en el Parlamento. desde luego la situación parece un poco absurda porque todo va a quedar más o menos igual a nivel de apoyos seguimos viendo una sociedad totalmente fracturada ahora mismo a mí como ya he dicho varias veces aquí en tu programa Javier me da muchísima tristeza el que haya esa fractura a pie de calle en la sociedad catalana tal vez porque me ha tocado muy de cerca por mis circunstancias personales y bueno la verdad es que a mí la estrategia maximalista que tienen algunas personas que se sitúan en la ideología de derechas no me gusta o sea el decir esto lo solucionamos con un 155 fuerte con el control de los medios con el control de la educación yo creo que finalmente aquí lo que habrá habrá que solucionarlo como se solucionan estas cosas en una democracia pues tendrán que ceder algo a ambas partes yo no veo otra solución habrá que solucionarlo como se solucionan estas cosas en una democracia haciendo cumplir la ley para empezar a hablar si pero la ley parece que se nos ha quedado corta la democracia se puede salvaguardar en cumplimiento de la ley si se permite que se incumpla la ley ya no podemos no habrá que cambiar probablemente la ley ahora mismo no se ve parece la más laxa todavía hay que cambiarla Pedro Sánchez ya se ha puesto con el código penal ya ha empezado con eso claro me preocupa porque ya suficientemente están vulnerando la ley como para que encima la cambiemos a hitos menores evidentemente no la vas a hacer más restrictiva ya si mientras esté Pedro Sánchez de Pedro Sánchez me puedo esperar cualquier cosa y su socio de gobierno Pablo Iglesias todavía menos decías y estoy completamente de acuerdo lo lamentable de todo esto es que la sociedad catalana está fracturada hay un enfrentamiento entre familias y una situación económica francamente poco a la hueña la inversión está huyendo de Cataluña hay una subida de impuestos bastante dramática unida a la subida de impuestos que propone el Estado el gobierno nacional y lógicamente pues eso a ver Borja que el año pasado en Cataluña se ha creado un 25% más de empleo que en la media de España mira yo te voy a dar un dato de hoy un dato de hoy de la creación de empleo el 85% viene dirigido de la Comunidad de Madrid el dato de empleo de la creación de empleo pero vamos a comparar y luego y te voy a dar otro y te voy a dar otro dato y te voy a dar otro dato el gobierno catalán en estos momentos propone una subida del 2% del IRP unida a la subida máxima en máximos pero me da igual del 4% que propone el gobierno de la nación es un 6% eso no hay economía por mucho que tengas porque no me dejes decir esto no vas a tener razón no pero te estoy dando la argumentación a Cataluña le ha ido mejor que a la media de España que a Madrid le ha ido todavía mejor tienes toda la razón hombre vamos a ver en Cataluña Cataluña lógicamente le ha ido bien porque tiene toda la infraestructura industrial prácticamente la grandísima mayoría de España pero no hay que ver cómo le ha ido sino cómo le va a ir que es lo que hay que analizar pero el empleo Borja ha crecido más que en la media de España en Cataluña en el año 2019 luego ya hombre te voy a dar otro dato no nos vamos a poner en plan catastrófico me la pones al pie te voy a hacer una cosa que además te voy a decir una cosa que ha sucedido hoy con el presidente de Extremadura el presidente de Extremadura hace 15 días escasos decía y afirmaba que la subida del salario mínimo era importante para mejorar el ecosistema de los trabajadores hoy mismo ha visto el paro en su comunidad ha visto el paro en su comunidad y ha dicho voy a ir a hablar precisamente con la ministra para decirle que esto no puede suceder ¿qué ocurre? evidentemente Cataluña comparado con la situación lamentablemente que está pasando en Andalucía que va mejorando pero todavía está con dificultades o en Extremadura por ejemplo que es una de las comunidades autónomas con más paro de toda Europa pues lógicamente Cataluña por mucho que se trate de extinguir lógicamente tendrá que funcionar pero hay que analizar lo que viene y lo que viene es difícil y lo que viene es complicado y una subida de impuestos casi del 6% en Cataluña no es halagüeño para la inversión eso es lo que tú dices que va a pasar pero no ha pasado todavía bueno pero yo te digo lo que va a pasar porque todavía no se ha aplicado entonces como se ha aprobado pero no se ha aplicado pero esas catástrofes que tú dices que van a ocurrir bueno pues a mí la subida de impuestos yo para mí la subida de impuestos que me quiten dinero de mi bolsillo para que el Estado decida ponerlo y yo si estoy a favor y yo si estoy a favor pero espera y yo si estoy a favor y yo si estoy a favor de intervenir no de cerrar pero de intervenir una televisión que con dinero de todos los españoles está manipulando y favoreciendo el independentismo sí y no es una cuestión de derechos vamos a dejar terciar Andrés por complementar un poco este debate que me parece sumamente interesante cuando se entra en la esfera económica quizá por sesgo yo añadiría una cosa como decía Juan Antonio las cosas han cambiado mucho desde 2008 y un aspecto del que se habla poco es la transformación del capitalismo español que parece cuando decimos la palabra capitalismo es que queremos hacer una revolución yo quiero hacer un análisis el IBEX 35 que reúne muchas de las grandes empresas españolas ya no es lo que era porque ahora está participado al 5% en cada una de sus empresas por unas gestoras de fondos que se llaman BlackRock que se llaman State Street que se llaman Vanguard Group capital extranjero capital extranjero capital de capital que invierte y desinvierte cuando tiene miedo o cuando ve algo que no le convence esa con 1% en el caso catalán no ha habido por parte de BlackRock que es quizá la reina de las reinas en este aspecto no ha habido esa manifestación de miedo creo que es un dato que hay que tener en cuenta si algo le da miedo a los Pedro Sánchez y compañía si tiene buenos asesores que no sé si los tiene aquí se le habrá dado miedo a las 4.000 empresas que salen de Cataluña o se han ido de excursión que afortunadamente las hemos recepcionado a buen grado aquí en Madrid pero creo que este comportamiento de los fondos institucionales y de los fondos soberanos ¿qué quiere decir esto también? pues que efectivamente el capital no ve no tiene temor a lo que pueda ocurrir por ahora no ¿pero sabes por qué? porque primero lo de la independencia cada día parece menos creíble y después después de todo lo que lleva cayendo en los últimos 40 años todavía hay más de un 50% de los catalanes que no la quieren esto ya es milagroso pero es que aunque aunque tuviera más opciones el capital no tiene miedo porque siempre tiene planes de contingencia que suele ser factar con quien quiera que sea que venga después por terrible que sea para la sociedad pero además se adaptaría perfectamente se adaptaría perfectamente a la República Catalana la soñadora de mañana con dinero todo se arregla claro por eso decía al principio también que esto tampoco se arreglaba con un tema de la economía ni con los tribunales ni con la economía ni con la política es decir que es un problema que va más de fondo pero si hay una sinceramente sinceramente es que a veces uno se tiene que hacer estas preguntas y decir vamos a ver este país merece que lleváramos tres siglos patas arriba por el temita este o 100 años por el temita este los últimos 40 años por el temita este ya empezamos a cansarnos es una pregunta muy difícil de responder yo mismo yo mismo estamos de acuerdo en el sentido de que hay una relación muy fuerte entre la situación crítica de desempleo y de desigualdad y pobreza que vive España y el problema territorial que no solo es catalán se vive también en los trenes de Extremadura al final cuando te haces esa pregunta cuando te haces esa pregunta la situación catalana que no quiere pero es que además realmente el fondo de la cuestión no es ese el fondo de la cuestión es que aquí al fracturarse la sociedad catalana no se ha fracturado en clases o en razas o en religiones es decir al final se ha fracturado en padres, hijos amigos, amigas se ha fracturado ahí en ideologías claro es decir obrero contra obrero obrero contra obrero para que la oligarquía catalana junto con la oligarquía del Estado español siga haciendo de las suyas y eso es lo que no puede ser y eso también pasa en otras regiones por eso es decir es tan difícil encontrar una solución a esto que ya digo tendrá que ser cultural tendrá que ser de volver a ilusionar a toda una población en que se pongan a hacer cosas juntos es que si no o se va la guerra civil lo digo en serio o se va la guerra o al final estos señores nos acabarán cansando a todos y decirle mira adiós de todas formas debe de haber infinitas soluciones siempre mejores una guerra eso tú crees optimista yo creo que es más pesimista no pero cuando hay situaciones a ver yo no yo sigo pensando que el cumplimiento de la legalidad sería claro es que cuando hay situaciones empecinadas mejor que la guerra desde luego claro lo que hay que hacer es exigir que se cumpla la ley poner situaciones empecinadas y cuando se está dispuesta a incumplir la legalidad ¿qué haces? pues para eso están las fuerzas del orden exacto actuar con la fuerza para exigir lo que pasa que si entramos en componentes en desbordadas ¿qué hacemos? si entramos en componentes como las fuerzas del orden de los Mossos en Cataluña que ahora Trapero está tratando de dar explicaciones acerca de lo que realmente ocurrió cuando las fuerzas del orden se encuentren desbordadas ¿qué hacemos? pues hombre es que tiramos de las fuerzas armadas hay que evitar que se encuentren desbordadas hay que evitarlo en fin no lleguemos hasta ese extremo de momento estábamos especulando simplemente con un adelanto electoral de las autonómicas en Cataluña debido a esta división que se está dando entre el independentismo veremos lo que ocurre pausa y volvemos tenemos que hablar un día más del caso Ábalos ahora nos contamos la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de mundo natural combinan una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox por mí y por Malico y por Hassan por Disha por Samuel y Fernanda por Alú y por todos mis compañeros esto no es un juego de niños entra en por todos mis compañeros punto es y ayuda a Unicef a cambiar las reglas Unicef hacemos que las cosas sucedan un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales la tradicional fabada las faves con almejas sus espectaculares verdinas esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar el impresionante cachopo o el pote asturiano pero también los mejores pescados como la merruza a la sidra con manzana y almejas o el salmón del sella a la parrilla las mejores carnes y de postre el arroz con leche con su costra de caramelo o los frijuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente y como aperitivo ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano Restaurante Ferreiro el paraíso de la cocina asturiana en la calle Aviador Zolita 32 de Madrid ¡Gracias! 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 Un estilo de vida saludable la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo protege tu corazón protege tu salud Divecol Forte de Mundo Natural ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI Asesores Financieros te ayudamos a alcanzar todas tus metas el dinero que otros te mezquinan nosotros te lo conseguimos en 15 días crea tu propio negocio compra tu propia vivienda soluciona tus problemas de deudas en ASFI Asesores Financieros hacemos que todos tus sueños sean en realidad llama ahora al teléfono en 91510 2741 y soluciona tus problemas en 15 días la España nación de naciones va a llegar visca Cataluña llure y soberana yo soy el endacario más peligroso para sus intereses independen en forma de rap todos estos que acaban de ver hablan mucho muchísimo posiblemente hasta demasiado en el resto de canales y se les hace una crítica pero pequeñita aquí va a ser al revés en Distrito TV va a ser al revés aquí ellos van a poder hablar por supuesto pero la crítica va a ser mucha muchísima va a ser tremenda con España cuesta todos los domingos de 10 a 12 estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una apacitocracia porque este programa se hace para ustedes la ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo vamos a ver cosas que nunca se imaginarían lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto que la democracia que es lo que es amigos el imperio de la ley esta izquierda rancia lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual el castigo va a ser terrible para todos los partidos porque se avecina una crisis de unas dimensiones extra torfes más 〈 barra no Giovanna 2 ni 2 ni ni